Bienvenidos a bordo, bienvenidos a Onda Algeciras Televisión, hoy nave de la cultura que se detiene en su salita, junto al rincón favorito de su casa, para ofrecerles su quincenal carga de conocimiento, información, cultura y entretenimiento. Y es que ya se han citado los libros en la primavera de su feria en Algeciras, para alzar el vuelo que los lleva a otros lugares, a otros espacios y a otros corazones, donde seguir contando la vida, que sus páginas sobre nuestro tiempo vierten, lanzando palabras como piedrecitas, golpeando contra nuestra ventana, siempre a la felicidad llamando. Bienvenido a Capital Cultural. Cultura es la capacidad que tiene el ser humano, de ilustrarse, de iluminarse, la capacidad de recuperar el ser una vez socializado. Me gusta mucho la palabra más que cultura e ilustración, que fue la palabra que recuperó la Revolución Francesa porque es la vuelta a la luz una vez abandonadas las tinieblas de la Edad Media y de otras épocas posteriores o anteriores, mejor dicho. El mar, siempre el mar ocupa nuestros días y nuestras vidas en Algeciras y si la distancia o los mapas de su inmensidad nos alejan, nos parece que en su ausencia llora el alma y de esas lágrimas amargas brotan ríos que esquivando olvidos nos llevan del corazón a su recuerdo. En cualquier lugar y en cualquier tiempo, como las marismas que capta Miguel Astorga desde tiene una cámara que no detiene la vida, pero vuelca el mar en las retinas asomadas a su vida revelada. ¡Gracias! 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 Esto son ocho fotografías individuales más un panel de tres fotografías. La temática es marina, pero una marina es como un guiño a la historia del arte, que es una temática de la pintura, la marina, pero no son las marinas habituales, es otra manera de vivir la costa o de ver la costa, con más máquinas que barcos y menos veleros y más luz. Algunas tienen agua, otras no, pero todas, todas, todas tienen en común la costa, la costa. La costa que realmente viviendo en el Estrezo de Gibraltar es lo que nos identifica realmente, tanto a los arecireños, como a los galitanos, como propiamente a todos los andaluces. Somos mediterráneos, no lo podemos evitar y a mí personalmente el agua me tira mucho. Para mí la fotografía es realmente, lejos de lo que se suele decir, de una forma de mirar, es una forma de capturar un momento, exacto. Por ejemplo, en las fotos que se están viendo, o en las fotos en general, se captura siempre un momento. Entonces, es registrar ese momento en el periodo de tiempo, ese momento no vuelve a pasar, pero ya la fotografía lo ha captado. Desde las cristaleras de este Hotel Corazón, que es la vida, aprendiendo a no ver pasaportes donde solo hay personas en el nombre de la paz y la cultura, divisamos este puente de papel que conduce a un solo lugar, llamado Entendimiento, con la escritora Paloma Fernández Gomá, mujer comprometida con su tiempo y con su entorno, poeta y capitana de un sueño que surca los océanos literarios que ensanchan la literatura y la humanidad desde los espacios oblicuos que su corazón y su persona habitan y a los que ahora, en verso y alma, prescindiendo de la alquimia de sus escritos, a viva voz, estrechando distancias y respuestas, en la cercanía de una entrevista, nos invita. Mi compromiso real con la feria del libro de Algeciras es latente. He propuesto, a través de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía, una serie de presentaciones de libros, como el libro de Humanismo Solidario, la antología que coordina Remedio Sánchez y que se presentó a través del CAL que dirige Juan José Tellez. También, luego, el monográfico de la revista Dos Orillas, que ha coordinado José Sarria. En mi libro lo he querido traer, antes de presentarlo en Madrid, en ningún sitio, es el primer lugar donde se presenta en la feria del libro de Algeciras. Y luego, habrá también una presentación de una antología, traducida en español, traducida al árabe, por un profesor de la Universidad de Egipto, de José Sarria, que tengo el honor de presentar y también se presentará la traducción que hizo Ubali sobre su libro Inventario de Derrotas, creo que es el título del libro. Y que se dedique a Lola Peche la feria del libro, me parece una buena idea. Puesto que Lola Peche está muy identificada con Algeciras, es, digamos, la imagen de esa Algeciras de los años 60, es Lola Peche. Es muy dinámica, muy dinámica, y eso es bueno, ¿no? El dinamismo es bueno, el movimiento, las ofertas, eso es positivo. Yo creo que la literatura es para el ser humano, para la persona. Entonces, siendo hombre o mujer, se le da un tinte distinto, un matiz distinto, pero la cultura es única. La revista Dos Orillas pretende ser un puente de entendimiento y a través del entendimiento se encuentra la paz. Pienso que la palabra es el mejor puente que podemos tender para hablar, para dialogar, para llegar a acuerdos, para llegar a conclusiones. Entonces, todo lo que se haga desde este razonamiento es un puente de plata y, efectivamente, se encontrará siempre una respuesta, allá donde tiendas tú ese puente, bien sea en Marruecos, bien sea en América, siempre hay que hablar con el que tenemos enfrente. ¿Mi vinculación literaria y humana? Pues la humana, lo que me identifica humanamente con el país vecino, es a través de mi familia. Mis abuelos vivieron en África, mi padre vivió en África, en fin, durante la época del protectorado y toda la historia de Marruecos está muy vinculada a mi familia. Eso en principio. Y literariamente, pues, yo siempre he tenido una vocación por las culturas ajenas a la nuestra, o incluso por la misma cultura nuestra, pero la de antaño. Todo este baile de cultura siempre me ha atraído mucho. Y todo aquello que cuenta la cultura marroquí, pues, me fascina y me ha atraído de una forma muy, muy particular. Y me siento muy identificada, muy a gusto. Además, sumamos. Que la cultura suma. Y con la cultura marroquí, sumamos. Lo que a mí me trajo a Algeciras no fue el amor, ni la docencia, ni la literatura. Fue la casualidad de la vida. Y en esa casualidad de la vida, que ahora explicaré, pues, encontré el amor, encontré la docencia y encontré la literatura. Mi padre era militar y le destinaron a Algeciras. Y, claro, pues, al venirnos, nos venimos de Cáceres. Yo nací en Madrid, pero vivíamos en Cáceres. Y llegué a Algeciras en plena adolescencia, prácticamente una niña, ¿no? Y, claro, en Algeciras me hice. Entonces, encontré a mi marido, Francisco Cubilla, mi marido, pues, un conocido en Algeciras por muchas personas. Y, nada, nos casamos. Tuvimos dos hijos que son nacidos en Algeciras. Tengo dos nietos que han nacido en Algeciras. Y mi carrera literaria, o, vamos, mi profesión literaria, o mi hobby, mi afición literaria, la encontré en Algeciras, porque hasta entonces siempre había escrito, pero no había publicado. Desde muy niña, en el colegio y siempre, pues, me gustó, pero era muy jovencita. Entonces, donde realmente me forjé en la vida literaria fue en Algeciras. Y el primer libro que publiqué también fue en Algeciras, el ocaso del girasol. Y mi vida literaria ha nacido en Algeciras y sigue en Algeciras. Y hay una cosa que me gustaría resaltar, que desde Algeciras, pues, se expande al resto de Andalucía y de España. Muchas veces, la algecireña, Paloma Fernández Gomá, de Algeciras y tal. Algeciras tiene un nombre, un nombre fuera de Algeciras, que me vincula mucho y para mí es un honor. La poesía es de todos. El que la escribe es porque la necesita y el que la necesita va a leerla. Yo lo que sí pienso es que la literatura necesita más lectores, buenos lectores y escritores, por supuesto, pero es muy importante que haya lectores y buenos lectores. Fíjate en mis poemas musicalizados y cantados por Ramón Tarrio, que es un amante de la música y, precisamente, también de la cultura marroquí. Así que va estupendo. Estaba muy posible. La poesía es una forma de vivir o de vida. Complementa la vida. La poesía complementa la vida a cualquiera, al que la escribe, al que la escucha, al que la lee. Yo pienso que sí. Y ahora no me acuerdo cómo se suele decir. Si la poesía completa la vida o la vida completa la poesía. Ese he dicho, ¿no? Pues la poesía sí completa la vida. Y la vida completa la poesía. Es que si no se vive intensamente, si no se ve la realidad, si no se hace uno eco de todo aquello que se siente, la poesía está vacía. No hay poesía. Es una poesía inerte, una poesía muerta. La vida crea poesía. La literatura puede cambiar el mundo, pero primero tiene que cambiar a la persona, tiene que cambiar al hombre, porque el hombre es el que hace cambiar el mundo. Si no cambia el hombre, es imposible que cambie todo su entorno. El mar que se refleja en esta última obra, espacios oblicuos, es el mar, el mar completo, todo el mar. El mar contemplado desde la playa, desde el barco, desde incluso un charco puede ser el mar en ese momento. El mar es el que llevamos dentro, todo aquello que transmite el mar. Entonces, no es el mar tanto como un espacio o un reflejo físico natural, sino una interiorización de uno mismo con este mar que te rodea o que contemplas. Y lo que te implica o lo que te expresa o lo que tú quieres ver o transmitir a través de ese mar. En cuanto al libro, espacios oblicuos se podía también haber titulado espacios de encuentro. Es para encontrar todo aquello que une al hombre con sus semejantes, con los hombres que rodean su vida, su vida más cercana, su vida más lejana, aquellos que tenemos lejos y los que tenemos cerca. Encontrar esos espacios temporales, espacios físicos, espacios etéreos, valores, sentimientos, compromiso. Todo esto refleja o se quiere reflejar en este último libro. La Asociación Colegial de Escritores de España, en su sección de Andalucía, lo que trata es de llevar la cultura a todos los lugares, a todos los pueblos, a todas las personas, difundir la literatura. Esa es la misión principal de la Asociación. Creo que es una inmensa labor, un reto muy difícil, llegar a todos los sitios y comunicar lo que es la cultura, la auténtica cultura. Porque la cultura, su misión, su eje principal es salvar al hombre, educarle, satisfacerle en todas sus necesidades. La cultura es amplia, es mágica y hay que cultivarla y hay que difundirla. Por eso es una gran labor la que está haciendo la Asociación Colegial de Escritores con la cultura, con los libros, con los protagonistas que son los escritores. Voy a leer unos pequeños, bueno, los versos míos suelen ser muy largos, casi siempre. Entonces no voy a decir que voy a leer un verso pequeño, es extenso. El poema se titula Ocaso y dice así. Es mejor cerrar los ojos y ocultar el temblor encendido, tras la llama que oscurece el tiempo de los equinoccios, nublando el horizonte con su vara verdecida de líquenes, para ahuyentar los presagios del apocalipsis, que permanecen sobre las sienes de los helechos, profiriendo el eco inadvertido de un tiempo venidero. La cultura yo creo que de alguna manera es el surco de la historia, es un lenguaje, es una tradición, es lo que venimos recabando, venimos poniendo en valor, algunas veces no lo ponemos en valor y es también surco de la historia, manifestaciones de la historia y por supuesto de la creatividad. Creo que la cultura es un activo fundamental en el que no podemos nunca dejar de lado, tenemos que seguir apoyando porque fundamentalmente es el activo que hace a las personas críticas y libres y la hacen conscientes del sitio que ocupan, están en la sociedad y qué tienen que hacer para ocupar ellos y sus conciudadanos un mejor sitio. Yo creo que la cultura es revolucionaria, es reveladora y por eso hay que apoyar a la cultura. El Templo del Saber en Algeciras tiene nombre de poeta, José Luis Cano, embajador literario de una ciudad hospitalaria y culta que desde octubre del pasado año navega en su boca e insignia como la Algeciras moderna, culta y de progreso que por fin dispone físicamente de una hermosa arquitectura de sueños y de historia que Centro Documental José Luis Cano se llama corazón educativo y cultural que felizmente interviene en la vida de una ciudad que sin su presencia y cometido ya no se entiende. Bienvenidos al nuevo Centro Documental José Luis Cano, un centro inaugurado el pasado 30 de octubre del 2014 realizado por el arquitecto algecireño don Pedro Pérez Blanco. En él, en el centro, se ubican tres importantes dependencias, el Archivo Notarial de Protocolos, el Archivo Municipal y la Biblioteca Municipal Central Cristóbal Delgado. Seguimos en la planta baja del Centro Documental, donde podéis observar un amplio espacio expositivo donde actualmente tenemos una exposición de Francisco Quiner de los Ríes, cedida por el Centro Andaluz de las Letras. Continuando en la planta baja tenemos el salón multiuso donde diferentes actos como presentaciones de libros y otros actos culturales se hacen en el interior de este enorme salón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y finalizamos aquí en la vitrina donde mensualmente se anuncian y se presentan la pieza del museo correspondiente al Museo Municipal de Algeciras. ¡Suscríbete al canal! Aquí se encuentra el Archivo Notarial de Protocolos, donde se ubica una extensa documentación jurídica notarial. Es por ello, sus visitantes son investigadores e historiadores. ¡Suscríbete al canal! No podíamos pasar sin un espacio dedicado a las exposiciones. Estamos en la primera planta. Aquí se encuentra el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Algeciras. Como todos ustedes saben, aquí se encuentra toda la documentación administrativa e histórica del Ayuntamiento. Aquí, en la segunda planta, nos encontramos con uno de los rincones más valorados por los jóvenes estudiantes argecireños, la sala de estudio. El Archivo Municipal del Ayuntamiento de Algeciras da acceso a Internet y Ofimática y la sala de audiovisuales y multimedia y hemeroteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, cultura para mí es un valor importantísimo y que supera, por supuesto, a una cosa muy de moda que es civilización. Cien mil veces prefiero la cultura a la civilización, pese a todas sus técnicas. Las observas a diario, mientras corres apresuradamente camino del trabajo. Te sirven de punto de referencia, señales horarias que van indicando cómo andas de tiempo en tu contrarreloj cotidiana. Pero pasas de ella con el mayor de los descaros, desoyendo sus lágrimas de roca erosionada, de bronce apilado. A sus pies, la historia de tu ciudad, la grande, la que se escribe con la tinta del olvido saturada. Generales en el parque, héroes de la reconquista compartiendo protagonismo con el neón de las hamburgueserías y la telefonía móvil. Abnegadas madres, velando por los ahorros de sus hijos, a la puerta de un banco. Escopeteros armados, esperando autobuses de línea en getares. Genios de la guitarra, sentados, guitarra en ristro a la intemperie. Cronistas repartiendo memoria, toreros lidiando al tiempo. En fin, la vida congelada a un tiro de piedra. A mí me han contado que bien entrada la noche, bajan de sus pedestales y quedan para charlar y contarse mil cosas. De lo que bajo ella se cuece y tú ignoras. Dicen que a un basurero atónito le rogaron silencio y éste enmudeció, como si le fuese la vida en ello. Mientras bajaban sigilosamente y en fila, las escalinatas quedan al paseo marítimo. Para encontrarse con Paco, el de Lucía, bajo el hermoso firmamento argecireño. Donde don Manuel Marín Grande, periquito, seguirá marcando goles como sueños. Dicen que allí claman ayuda divina y de la otra, para gente sin trabajo, comprensión y humanidad para nuestros vecinos de la tierra, del sol y de los dátiles. Y un poco de paz y de cordura para todos. Pero sobre todo, reclaman el diálogo, esa facultad que alguien sin piedad les negó. De momento, no hay que preocuparse. Solo han formado un club, muy selecto, para lanzar en silencio sus proclamas. Y no perturbarán tu conciencia, a menos que una despedida de soltero te lleve allí una madrugada. Y al verlas, te quedes, como yo, de piedra. Cuando oigas al busto de Lorca, uniformado, con pajarita y elegante, preguntar por José Luis Cano, a las puertas del centro documental, que lleva su nombre. Bueno, pues para mí cultura es desde coger un libro y leer, hasta recitar poesía, hasta escuchar música, hasta mirar un cuadro y hasta pasear por las calles de tu ciudad y disfrutar los edificios, la naturaleza. Y la cultura es que engloba todo. Entonces, está en el enriquecimiento personal de cada uno. Todo aquello que te haga crecer como persona es cultura. En femenino, plural. 500 momentos para subtitular la vida con nombre de mujer, revoloteando sobre los siglos y la belleza que solo el arte inmortaliza en rostro y alma. Gracias por ver el video. 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 Y ahora, en este tiempo sin tiempo, donde la cultura busca espacios que a su atención prestados le tomamos, Capital Cultura vuela, como esos libros amigos, hacia ese asteroide televisivo y emocional, donde siempre le esperamos. Buenas noches y felices. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.